Hay que ganar esta partida, no hay que ser tan aguado Viste por acá esta banda de aquí, no es más de jugar nada No hombre, no gano Cómo no, con la garra de ver no me va a jalar a uno Viene abajo, viene abajo Ah, la garra de ver no 114 tiene 33 me metí ultimo Estaba cuando vos disfrutaste en el restaurillo Nada más güey Cuando venía subiendo por ahí, esto loco Vuelve a meter el vigilaje y yo le meto una espopeta No, es que te dije Te voy para atrás, dime